La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con algunos teléfonos inteligentes, entre ellos algunos de BlackBerry, el Nokia S40, el Nokia Symbian S60 y todos los que funcionen con los sistemas operativos de Android 2.1 y 2.2, así como el Windows iPhone 7.1. La razón por la cual dejará de ser compatible con algunos celulares es que hace 7 años alrededor del 70% de los teléfonos inteligentes que se comercializaban tenían como sistemas operativos predeterminados los de BlackBerry y los de Nokia y en cambio los sistemas operativos de Google, Apple o Microsoft representaban menos del 25% de las ventas, actualmente es todo lo contrario, estos últimos tienen el 99.5% de las ventas, por ello WhatsApp sugirió a sus usuarios que actualicen su teléfono por uno más reciente antes de que finalice el 2016, evidentemente no se puede frenar el paso de la tecnología, ya mi propia computadora me está presionando para que quite el Windows Vista e instale el Windows 10. Así me pasó hace 10 años cuando mi vieja Pentium 3 me estaba exigiendo que ya instalara el Windows XP o el Windows 7, porque yo tenía el Windows Millenium, y bueno la computadora estaba bien buena, servía, pero ya dejó de recibir actualizaciones y el navegador simplemente ya había páginas que no las podía abrir, y bueno así es esto, mientras sea para bien la tecnología siempre nos va a beneficiar. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, que estén muy bien.